Ese plato a salud, ¿a quién se lo va a echar? Este plato lo estamos preparando al Milamoles, que tiene a sus cuatro viejas panzonas. Y este saludo a Chino Tormentas. No nada más en la manchera del muy sancho, de muchos chiquitos. ¿Cómo? Saludos. Agarra el de ese para que traiga y se va a oír. ¿Ese quién se lo va a comer, don Luis? Este. ¿A salud de quién, mira? Salud al padrón. Mira. Salud al padrón. ¿Está bien o qué? Esta perro. Saludos para todos los que andan allá en Tijuana. Oh, de veras. A todos los que andan allá en Ensenada, en Tijuana, Guaja, California. Saludos para el Chino, a Lupita. Para Chela Landa. Para Germán, Rosa. A todos. Ya, se va. Subenacos para el Chino. Subenacos para el Chino.